Para los canales es supremamente importante estas iniciativas del Ministerio de abrir estas convocatorias para atraer nuevos talentos. Aquí vemos la creatividad, vemos las nuevas casas productoras, pero también vemos el talento, vemos cómo pueden traer ideas nuevas. Entonces eso, por supuesto, para los canales regionales es de gran importancia, nutre nuestra parrilla de programación en todos aquellos aspectos que trae esta convocatoria, porque tiene de todos los temas que para nosotros es importante nuestra parrilla de programación y es una oportunidad para que en las regiones podamos incentivar el talento.